Es muy importante que se apoye también a este tipo de deportes, que normalmente no tenemos el reconocimiento, que suele tener otros deportes como el fútbol, baloncesto, etc. Y también muchas gracias al alcalde por recibirnos. He llegado a lo más alto, por encima de eso no tiene nada en mi categoría, porque soy sub-21 y soy campeón del mundo, tanto igual como selecciones, pues un gran reconocimiento. Seguir mejorando en los dos años que me quedan del sub-21 y ya pues cuando pase a ser uno intentar mantenerme a este nivel. Pues sí, como he comentado, soy de Totana y desde este año estoy aquí en Cartagena, en Santa Lucía, y también pues están siempre muy atentos a todo lo que haga falta, a cualquier papel que te haga falta, a la federación o lo que sea. Y también estoy muy contento con ello. Bueno, pues muy orgulloso desde el Ayuntamiento de Cartagena. Siempre lo llevamos diciendo. Llevamos diciendo que Cartagena en muchas de sus modalidades deportivas pues vive momentos muy dulces y está atravesando muy buenos momentos. Y es el caso de la pesca. La verdad que Diego se ha proclamado ahora campeón del mundo sub-21, tanto en la categoría individual como por equipos, y por tanto supone un gran orgullo para su club, para el Club Náutico de Santa Lucía, como para este Ayuntamiento. Desearle muchísimos éxitos más y desearle que nos acompañe muchísimas veces más aquí en este balance de consistorial con el alcalde.